¡Hola amigos hermanos en Cristo! Bienvenidos a su programa Caminando con Jesús. Paz y bien para todos ustedes. Soy su amiga Megan y ¡comenzamos! Nos ponemos en presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Juntemos nuestras manos y digamos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Libranos del mal. Amén. ¿Sabías que...? Inclinación de la cabeza en la oración del credo. Con la encarnación, el Eterno entró en el tiempo y en el espacio y nos dio a conocer el verdadero rostro de Dios y el verdadero rostro del hombre. Es por este motivo que cuando en la misa se reza el credo, debemos de inclinar la cabeza en las palabras. Y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Como un signo de reverencia y de honor al gran momento de la historia, a la plenitud de los tiempos. Este domingo iniciamos la semana 29 del Tiempo Ordinario, o bien Domingo Mundial de las Misiones. Y escucharemos el Evangelio según San Lucas 18, del 1 al 8. Abrimos nuestra mente, nuestros oídos, nuestro corazón, y gritamos fuerte. ¡Habla Jesús, que tu amigo te escucha! Para inculcarles que hace falta orar siempre sin cansarse, les contó una parábola. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Había en la misma ciudad una viuda que acudía a él para decirle, hazme justicia contra mi rival. Por un tiempo se negó, pero más tarde se dijo, aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, como esta viuda me está fastidiando, le haré justicia, así no seguirá molestándome. El Señor añadió, fíjense en lo que dice el juez injusto y Dios. ¿No hará justicia a sus elegidos y claman a él día y noche? ¿Los hará esperar? ¿Les digo que inmediatamente les hará justicia, solo que, cuando llegue el Hijo del Hombre, ¿encontrará esa fe en la tierra? ¿Qué nos enseña Jesús en este Evangelio? La constancia y la oración nos ayudan a cambiar aquello que necesitamos corregir. Por ejemplo, cuando nos la pasamos de berrinchudos o de enojones, o nada más queremos estar sentados viendo la televisión todo el día, todo esto ponerlo en manos de Dios a través de la oración diaria y constante, y pronto veremos ese cambio en nuestra vida. Te invito a hacer mucha, mucha, pero mucha oración. Por ser Domingo Mundial de las Misiones, los invitamos a rezar el Rosario Misionero, por todos aquellos de tu familia o de tu comunidad que se encuentran de misiones. ¡Sé feliz! ¡Pas y bien! Les agradecemos que este video llegue a más y más gente. Muchas gracias por todos sus comentarios y bendiciones. ¡Sonríe, ríe mucho! ¡Nos vemos la próxima semana! ¡Súpera! ¡Suscríbete al canal!